Yo mi vida no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbró tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona Yo mi vida no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbró tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Lo supe ayer Lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Porque yo no sé perder Al de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!